Este próximo lunes, martes y miércoles nos volvemos a sumar al Hot Sale, digamos que está organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y nos da la posibilidad de poder mostrarle a nuestros clientes y no clientes y contar con importantes beneficios de cuento para la compra. Bueno, muy bien. ¿A través de página de internet? ¿Desde qué otros lugares la gente se puede estar sumando? Bueno, la gente se puede estar sumando a través de nuestra página y de nuestras diferentes sucursales, tanto en Paraná, tanto en parte de Santa Fe y en parte de Corrientes y Tontreríos. Eso por un lado. Van a poder aprovechar hasta un 30% de descuento en pago de contado y la posibilidad de poder comprar con las distintas tarjetas de crédito en muchas cuotas. Bueno, ¿hay promociones para artículos especiales o básicamente para todo lo que puede comercializar Nexo? Está dirigido para una amplia gama de rubros en este momento, como por ejemplo en heladeras, en cocinas, en aires acondicionados y en televisores. Así que los esperamos lunes, martes y miércoles en nuestro área de atención de 8 y media a 12 y media y de 16 a 20, tanto en Urquiza 1031 como en nuestra sucursal de Almafuerte 1661.